Nunca me olvidé, pero nunca me olvidé Pídeme la mano de su lado, pídeme durante algo y pídeme que va a ir en su paz Pídeme todo lo que quiero en mi amor, pero nunca me olvidé Pídeme la mano de su lado, pídeme que va a ir en su paz Pídeme la mano de su lado, pídeme que va a ir en su paz ¡Gracias!